Clínica de la queratoconjuntivitis epidémica La queratoconjuntivitis epidémica es una infección de la superficie ocular muy contagiosa causada por adenovirus. No tiene predilección por sexo, etnia, nivel social o nutricional. Es la principal causa de ojo rojo en todo el mundo. No se conoce su incidencia y prevalencia exacta, pues varían de unas zonas a otras. En algunos estudios representa entre el 6 y el 70% de las conjuntivitis infecciosas y el 8% de las urgencias oculares. Los brotes se producen usualmente en primavera y verano, especialmente en los meses de calor. En la queratoconjuntivitis epidémica podemos distinguir tres fases. El periodo de incubación, la fase aguda y la fase crónica. Periodo de incubación En este periodo los pacientes tienen la enfermedad, pero están asintomáticos. Pueden diseminar el virus sin darse cuenta y contagiar a otras personas. Todas las personas contagiadas pueden, a su vez, diseminar la enfermedad sin saberlo. El periodo de incubación es de 3 a 14 días, con una media aproximada de una semana, aunque al aparecer los signos y síntomas clínicos, los pacientes crean que la instauración ha sido muy rápida. Fase aguda Los signos, síntomas y duración de la conjuntivitis son muy variables. Puede empezar con síntomas gripales, tales como fiebre, malestar, diarrea, mialgias. En ocasiones presenta síntomas marcados con debilidad generalizada y dolor en extremidades. La intensidad de la queratoconjuntivitis epidémica va desde formas subclínicas hasta casos graves con sobreinfección bacteriana. Síntomas y signos clínicos Como su nombre indica, en la queratoconjuntivitis epidémica se afecta la conjuntiva y la córnea. Conjuntivitis Primer ojo Después del periodo de incubación empieza la fase clínica de la queratoconjuntivitis epidémica con sensación intensa de cuerpo extraño unilateral en el ángulo nasal que se extiende lateralmente. En cuestión de horas o días aparece una conjuntivitis folicular aguda súbita y severa que dura usualmente de una a cuatro semanas. Al aparecer la conjuntivitis hay un periodo de replicación viral donde el virus se autolimita y es eliminado gradualmente por el huésped. Suele empezar en el párpado inferior de uno de los ojos y luego afecta a toda la conjuntiva, a los párpados y en muchos casos a la córnea. Se produce una conjuntivitis hemorrágica con hiperemia, hemorragias y petequias conjuntivales, ojo rojo, y marcada inflamación con quemosis, edema y lagrimeo o epífora. También se produce edema palpebral con hinchazón y bléfaro espasmo mucho más evidente en el ojo que se afecta primero. Segundo ojo Usualmente unos dos a siete días más tarde se afecta al segundo ojo en más de la mitad de los casos, pero de forma menos intensa o casi inapreciable. Pseudomembranas Antes de ser eliminado totalmente el virus, en un 30% de los casos, la inflamación conjuntival es tan intensa que produce una conjuntivitis membranosa o pseudomembranosa, e incluso en casos concretos, la formación de un simblefarón o una oclusión de los puntos lagrimales. Queratitis Unos tres a cuatro días después de instaurarse los síntomas, en un 80% de los casos, aparece una queratitis epitelial punteada, fina y difusa, queratitis punctata superficial, que tiñe con fluoresceína y rosa de bengala y persiste una a tres semanas. Produce irritación, lagrimeo o epífora, visión borrosa y molestias a la luz. Fotofobia Con menos frecuencia, una semana después de la instauración, aparece una erosión epitelial central de bordes irregulares e incluso úlceras corneales amplias. En algunos casos, no se afecta la córnea. Linfoadenopatía preauricular En algunos casos, se aprecia un ganglio inflamado delante de la oreja. FASE CRÓNICA Infiltrados corneales subepiteliales, NUMULI La clave de esta fase es la aparición de múltiples infiltrados corneales subepiteliales patognomónicos de la enfermedad. La presencia de dichos infiltrados determina el diagnóstico de queratoconjuntivitis epidémica y la diferencia del resto de conjuntivitis por adenovirus. Pasada la fase aguda, una o dos semanas después de la instauración, en un 30 a 50% de los casos, aparecen infiltrados subepiteliales, NUMULI, individuales o confluyentes. Son inmunocomplejos de aspecto blanquecino grisáceo, con bordes irregulares y localizados debajo del epitelio, en el tercio anterior del estroma. Histológicamente, están formados por linfocitos, histiocitos y células de Langer-Gans, presentadoras de antígenos. Los NUMULI varían en número y tamaño. Reducen la visión, pues producen astigmatismo irregular y dispersión de la luz, que ocasiona deslumbramiento y fotofobia. Dichos problemas son más o menos intensos, según los NUMULI, se sitúen en el centro o en la periferia, y en muchos casos, solo aparecen en el ojo primeramente afectado. Se aclaran de forma espontánea, pero tardan semanas, meses e incluso años en desaparecer, aunque curan sin dejar cicatrices. Un 26% de los pacientes tienen infiltrados hasta más de 45 días después del primer examen. Rara vez persisten más de dos años. Después de pasar una queratoconjuntivitis epidémica, algunos pacientes presentan durante largo tiempo una marcada sequedad ocular que requiere tratamiento. Gracias por ver el video.